Buenos días. En esta ocasión vamos a hacer unos aretes, vamos a ocupar unas perlitas, vamos a ocupar los ganchitos para el arete, la oreja, y vamos a ocupar unas argollas, y vamos a ocupar alambre, y vamos a ocupar este alambre y algo así como esto, en este caso estoy echando una brocha, este, vamos a ocupar eso para, para darle vueltas aquí, vamos a darle vueltas aquí, vamos a darle unas 10 vueltas, darle unas 10 vueltas y ya, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, así y cortamos aquí. Sacamos, sacamos, aplanamos así, aplanamos, yo en este caso le, lo agarre así, así que se, que se fuera dando la, la vuelta, pero podemos hablar un poquito aquí, así, y aquí lo tengo que abrazar la perla y lo puse así, dentro de la perla, acomodo bien todos los alambritos así, que se acomodan todos, acomodaditos. que se junta esto así, que se junta esto así, para que no se vea esa la perla, y se abre siempre está se le mete gente si agarra de uno o de dos y quede bien cerró porque no se va a salir y ya así que el arete y luego está también vamos a hacer el mismo me pongo aquí hay una 2 4 5 7 8 8 9 10 vamos a dar una masa esta porque no es el mismo arete es otro arete pero igual igual lo estiramos así lo vamos estirando así poquito a poquito tanto suavecito que se vaya haciendo así y este también así lo ponemos la perla la perla la ponemos de ese tamaño está bien entonces este lo pongo aquí le doy vuelta que se que se abroche aquí a ver así 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 se vaya dando vuelta para que no se vuelva a zafar así lo pongo aquí poquitito para que no se sapa aunque no se sapa pero igual porque aquel no le hice nada y no no se sapa a ver vamos a hacerle aquí así para que se abraza de aquí y ya lo aprieto aquí así y este igual aquí lo abrazo aquí así aunque no es necesaria que lo haga uno porque no se sapa pero igual por si acaso ay este sí se sapa y este aquí lo abrazo aquí aquí bueno ahí meto la perla y ahí lo voy acomodando la voy acomodando que no se vaya a zafar así que quede bien apretadita en los dos lados así se quedó muy bonita esta después pues con un postecito y le pongo una perlita bien chiquita aquí tenía una y no la veo bueno le pongo una perlita que le a ver si le cabe a esta no le ocupo una perlita chiquitita ya se me ha desaparecido de aquí no bueno déjame poner una perlita de chiquitita es que nada más me había traído una aquí tengo otra voy a poner la otra aquí tengo una perlita aquí está una cristalina una piedrita voy a poner esta así a ver si no se zafa de aquí eso es no quería yo no quería que se zafara luego la corto aquí así después después con las piezas las doy vuelta las otras piezas las otras se hace mejor y no se me van a olvidar mira se me van a olvidar ya se me mete el aretito así y se cierra y ya y doy el arete así no se cae el alamblito no se cae tiene que quedar al centro así pues bueno espero que les haya gustado que tengan un día un buen día suscríbanse si no lo han hecho denle like y comenten